Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Regresamos con novedades editoriales y hoy tenemos a Luis de Ediciones TIT. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Gracias. Bueno, pues ahora Luis nos va a ir contando qué es lo que tiene preparados para este año 2020 en cuanto a publicaciones de Roll. Así que bueno, cuando quieras Luis, pues empieza por la primera. Vale, a ver, te voy a comentar un poco las previsiones que tenemos en cuanto a publicaciones. Es posible que luego la cosa varíe y que salgan algunas cosas antes, algunas se retrasen, bueno, lo típico. Pero bueno, tenemos más o menos un plan editorial entre las que hay también una cosilla que no es Roll, que no sé si quieres que te lo comente. Sí, sí, ¿por qué no? Vale, ya llegaremos a eso. Vale, lo voy a hacer un poco en orden cronológico de cara a nuestro calendario de publicación, o al menos lo que tenemos estipulado para este 2020. Y si quieres comenzamos ya con el primer producto. Venga, vamos allá. Vale, a ver, lo primero que vamos a publicar es la minicampaña de Ragnarok de Misterios Ocultos. Esta minicampaña se financió en una campaña de Verkami hace escasos dos meses. Entonces, ahora mismo estamos ya con el tema de la pre-maquetación, revisando texto, porque el autor, Jorge Carrero, terminó el texto de la aventura antes de finalizar realmente la campaña de Verkami, que luego había algún cambio, alguna mejoría, pues en base a su experiencia de juego con su grupo. Y nosotros ahora mismo ya tenemos el texto definitivo, se están encargando las ilustraciones, ya llevamos prácticamente a la mitad de las ilustraciones, los planos que tenemos que rehacer. Y bueno, en principio, en esta misma semana queremos entregar ya a los mecenas el PDF sin arte y sin la maquetación definitiva de la aventura, para que puedan echar un vistazo y ver qué tal la aventura. La verdad es que para nosotros esta aventura de Ragnarok, esta minicampaña, porque fácilmente se va a ir a cinco o seis sesiones de juego, es, en nuestro parecer, una de las mejores aventuras que vamos a publicar hasta ahora para Ragnarok. Yo creo que merece muy mucho la pena y que los jugadores la van a disfrutar mucho porque, bueno, tiene ese tono de horror clásico, a menos que se busca en un juego como Ragnarok. Entonces, bueno, esa sería un poco la primera novedad. Y la fecha de publicación, en principio, queremos cumplir con lo que dijimos en Verkami, que sería para marzo de este año y en principio vamos bastante bien. Es decir, que lo que queda, pues bueno, hay que revisar todavía el texto, integrar las ilustraciones y luego maquetarlo todo para que todo quede correcto. Pero, vamos, creemos que sin problema vamos a poder cumplir con el plazo y entregar en el mes de marzo a los mecenas la aventura y luego ya ponerla a la venta en libre, bueno, en tiendas especializadas y en nuestra propia web. Para los que no lo conozcan, ¿qué es Ragnarok? A ver, Ragnarok es un juego de rol que se creó en los años 90, que básicamente es una respuesta a la llamada de Tulu, que por aquel entonces estaba muy en boga, igual que ahora, porque ahora mismo Tulu, sobre todo con todas las ediciones de Edge, está en la palestra de los juegos de rol. Pero bueno, que se hizo un poco como respuesta a la llamada de Tulu y mostrando un juego de rol de horror clásico, en el que puedas meter prácticamente cualquier historia de terror o de horror que se te pueda ocurrir, la puedas meter con el sistema. Tiene una ambientación bastante currada, que nosotros para la tercera edición ampliamos, bueno, a mí me tocó escribir la tercera edición, entonces amplié hasta los años actuales, o sea, es un juego de rol actual, en el que básicamente narra la historia de un famoso meteorito que se cargó a los dinosaurios hace 65 millones de años, que en su interior albergaba algo como el mal, la esencia pura del mal. Entonces, a partir de ahí se desarrolla una serie de, una trama, en la que se meten templarios, rosacruces, una serie de sectas y demás, y esa historia entronca un poco con todas las historias de terror que se pueden crear del Ragnarok. Digamos que ese mal primordial que existe dentro de ese meteorito impulsa a todas esas criaturas de la noche o todas esas historias de terror que existen. Entonces, digamos que en base es un juego de terror clásico en el que tú puedes jugar cualquier partida de terror que se te pueda ocurrir. Puedes utilizar lo que es la trama que nosotros hemos descrito en el juego o saltártela por completo y crear tus propias aventuras de terror sin tener en cuenta la trama. La aventura de misterios ocultos, aunque es una aventura de... bueno, una mini campaña de terror clásico, por así decirlo, en el que, bueno, se dan varios elementos de terror clásico, sí que se mete un poco de la trama de Ragnarok en forma de los rosacruces, que es uno de esos grupos de poder que están ahí en la sombra, moviendo los hilos, además, un grupo español que se creó, además, específicamente en el Berkami, porque había una recompensa específica en la que si... bueno, había algunos mecenas que pusieron esa recompensa y se convirtieron en los alter ego de esos rosacruces. Entonces, nosotros dijimos en la campaña que sacaríamos en su día una aventura en la que los rosacruces tuviesen un papel primordial y, bueno, pues esta es una aventura en la que el autor Jorge Guerrero ha hecho que los rosacruces sean uno de los enemigos, no los únicos, pero sí uno de los adversarios que se puedan encontrar los PJs en la aventura. Vale. ¿Esta aventura se puede jugar con otro sistema o se tiene que jugar con el sistema de Ragnarok? No, no es necesario. Se puede jugar con cualquier sistema. A ver, nosotros, yo, por ejemplo, he jugado muchas aventuras de fantasía con sistema de Dungeons & Dragons y aventuras de terror con sistema de La Llamada, porque me gustaban esos sistemas porque eran sistemas sencillos. El sistema de Ragnarok es muy sencillo, se basa en el D20 y es una especie de hack de Dungeons & Dragons, en la quinta edición de Dungeons & Dragons. Pero bueno, cuando desarrollé el sistema busqué la simplicidad y creo que es un sistema muy sencillo y que se puede utilizar perfectamente. Es más, tenemos una guía de inicio de Ragnarok con la que perfectamente puedes jugar la aventura. Ah, vale. Eso está muy bien. Muy bien sabido. Claro, porque además la propia aventura de Misterios Ocultos tendrá personajes pregenerados. Entonces, si tú tienes la aventura, puedes coger la guía básica que la tienes en descarga en nuestra web y directamente jugar la aventura. Que la quieres jugar con un sistema o con otro sistema que te gusta, ya sea fey, ya sea defiende de la llamada, en principio se puede jugar, no hay mayor problema. Es decir, aquí lo que importa realmente es la propia trama de la aventura más allá de las reglas. ¿Qué precio tendrá en tiendas y qué formato tendrá? Pues a ver, el formato en principio vamos a respetar el mismo formato que tenemos para, con el que sacamos el libro básico de Ragnarok y todas las aventuras que han ido saliendo, además de la pantalla. Entonces, es un formato un poco más amplio que un A5, digamos que es como un comic book americano, más o menos de ese tamaño, algo más pequeño, pero bueno, es un poco ese tamaño. Entonces, la aventura, o sea, la aventura, la minicampaña será de ese mismo tamaño, para que toda la línea sea exactamente igual. Y en principio la longitud, pues será unas 120 páginas, más o menos, una cosa así. ¿Y el precio en tienda lo sabéis o todavía? Sí, probablemente ronde los 20 euros. Vale. ¿Es tapa blanda o tapa dura? En principio va a ser tapa blanda. Estuvimos pensando en tapa dura, pero preferimos que el libro básico, que sí que es tapa dura, son 350 páginas, pero recordad casi 400 páginas, sea tapa dura y que las aventuras vayan saliendo todas en tapa blanda. Sí que es cierto que nos gustaría más adelante sacar una campaña y tenemos algunas ideas en mente y demás, lo que pasa es que desarrollar una campaña es complejo y entonces una campaña sí que sería en tapa dura. Pero mientras tanto, aventuras un poquito más cortas, aunque esta es la más larga de todas las que vamos a publicar hasta ahora en Ragnarok, será tapa blanda. Muy bien. Después de esta aventura, ¿qué vais a publicar? Vale. Después de esta aventura, volvemos otra vez a los libros ilustrados. Hace un tiempo publicamos un libro ilustrado de Lovecraft que era en las montañas de la locura. Es un libro ilustrado que sacamos en Bercami, que salió muy bien y que ahora mismo se puede encontrar en tiendas todavía. Quedan poquitos ejemplares, pero bueno, todavía hay distribución en tiendas. Entonces, nuestra idea era publicar una serie de libros ilustrados, en principio, centrados en Lovecraft. Y nuestro objetivo ahora es publicar el siguiente libro ilustrado de Lovecraft, que sería Las aventuras oníricas de Randall Carter. Ese es el título provisional. De momento, no sabemos, estamos dándole vueltas un poco a ver cómo lo nombramos, porque va a aglutinar un poco las propias historias de Randall Carter que escribió Lovecraft. En principio son cuatro y hay una quinta que escribió junto con otro autor y que al final se le atribuye también al propio Lovecraft, que sería, perdón, estoy mirando, que es a través de las puertas de la llave de plata. Y en esa estamos un poco a expensas de saber cómo está el tema de los derechos. Estamos indagando porque nos gustaría incluirla en el libro, pero claro, no queremos meter la pata e incluirla sin tener los derechos. Entonces, primero queremos asegurarnos de que está el libro de derechos y, si no es así, pues buscar la forma de ponernos en contacto con los herederos del autor para ver si nos permiten traducirla. ¿Estos libros son originales, una idea original vuestra o es una traducción de una edición extranjera? No, 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 para nada. A ver, son libros en los que nosotros hacemos una traducción nueva. Además, Jesús Cañadas, el escritor español, realizó la primera traducción de Las montañas de la locura, haciendo una actualización de la traducción, que luego revisamos y demás. Y para este segundo libro también queremos contar con él. Ya hemos hablado con él, él está de acuerdo y, en principio, él haría la traducción. Entonces, son traducciones nuevas de los libros y luego con ilustraciones. El primer libro de Las montañas de la locura, al final, gracias a Albert Camus, salió con cincuenta y tantas ilustraciones, que está bastante bien para un libro de este tipo. Y para el libro de Randall Carter vamos a contar con Daniel Himberg, que es el ilustrador de Ratas en las paredes. Sí, que me sé. Bueno, ya nos ha pasado una primera ilustración, que la verdad es que está muy bien. Va a empezar a trabajar ya las siguientes, de cara al Vercamio, junto con las portadas. Y, en principio, seguramente partamos de unas cuarenta ilustraciones. Que, si el Vercamio va bien, como Stitch Gold y demás, iremos metiendo nuevas ilustraciones. Queremos también que Tomás Hijo, que nos hizo un sello, un ex libris para la primera edición, estamos viendo la posibilidad de que nos haga también otros libris para esta edición. Y, después, pues, bueno, buscar también un prologuista, alguien que nos escriba un prólogo, alguien un poquito, bueno, que tenga cierto reconocimiento y demás. Y, entonces, estamos un poco ahí a ver a quién conseguimos. Pues, sí, acaba, acaba, perdona. No, no, no. Y luego, pues, seguramente incluyamos un apéndice, como incluimos en Montañas a la Locura, explicando un poco, pues, que es Randall Carter, lo que ha significado el personaje para la cultura popular. Esa es un poco la idea. ¿Qué tipo de edición pensáis para este libro? Pues, vamos a seguir un poco con las mismas características de la edición de las Montañas a la Locura, intentando que la colección de Lothra sea homogénea. Entonces, es un libro de cuadrado, de 25 por 25, en tapadura y, evidentemente, todo por off. ¿Número de páginas, más o menos? Pues, rondará entre las 250 y 300 páginas, más o menos. ¿Y el primero tenía? El primero tenía 220 páginas, era más cortito. O sea, va a rondar más o menos por el mismo precio que el primero. Seguramente suba un poco más. Un poquito. Tampoco queremos pasarnos mucho, pero a lo mejor tenemos que subirlo unos 5 eurillos. Bueno, se nos va mucho. Pero, bueno, más o menos, yo creo que rondará unos 40 euros. Más o menos. Pero ya tenemos que pedir presupuestos y demás, porque hemos pedido unos primeros presupuestos. Pero todo dependerá también si metemos todos los relatos, el número de ilustraciones que vengan. Bueno, más o menos. Entiendo, claro, que es un libro de coleccionista que le guste este tipo de ilustraciones y de libros. La idea es hacer que los libros tengan... A ver, el libro de Las motilleras de la locura era de bastante calidad. La gente salió muy contenta con él. Y nuestra idea sí que sea un poco un objeto de coleccionista. Es decir, a ver, nosotros entendemos que la mayor parte de la gente que esté interesada en esta colección ya ha leído los relatos, ya tendrá sus libros, seguramente muchos de ellos en tapadura y demás. Pero queremos, bueno, ofrecer algo más. Y por eso está el tema del libro ilustrado, que queremos que pueda ser interesante. ¿Saldrá directamente a tiendas o haréis mecenazgo? Haremos mecenazgo. Es que ahora mismo el problema que tenemos como editorial pequeña que somos, necesitamos hacer mecenazgos para poder sacar nuestros productos. Pero bueno, después del mecenazgo saldrá tienda. Sí que queremos ofrecer algunas cosas exclusivas de cara a los mecenas, aparte de que, bueno, siempre en nuestros mecenazgos intentamos que los mecenas puedan conseguirlo a un precio reducido, aparte de los gastos de envío incluidos y demás. Y, no sé, estamos pensando en algunas cosas que puedan ser atrayentes para los mecenas, decir, oye, voy a meter aquí, aparte del precio voy a tener esto. Aún seguimos dándole vueltas a ver lo que sacamos. ¿Más o menos para cuándo tenéis pensado que salga? Pues, a ver, la idea es intentar sacarlo probablemente en febrero, el Verkami. El Verkami. Y luego el libro, pues antes de que finalice el año. Bueno, habrá que hacer un poco, bueno, hablarlo con el ilustrador, con Hitler, a ver qué plazo nos podría dar en cuanto a ilustraciones y demás. Pero bueno, creemos que para noviembre podría salir. O sea, va a ser el ilustrador único del libro. Sí, nosotros, a ver, nuestra idea con estos libros del Oscar es que cada libro esté ilustrado por un ilustrador español, a ser posible, y en este caso el ilustrador se encarga de todo, portada, ilustraciones interiores, etc. Entonces, además, bueno, creemos que Hintberg va a hacer un trabajo espectacular. Sí, sí, hace, tiene buenas ilustraciones. Trabaja bien. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, a ver qué tal sale. Seguro que bien. Sí, esperamos. Bueno, siguiente novedad. Vale, después de esto, nosotros queremos comenzar ya con el mecenazgo de Tierras Quebradas. Tierras Quebradas es un juego de rol escrito por Carlos Ferrer Peñaranda. Es un juego de rol fantasía que bebe mucho de las fuentes de Murkuk, de Elric de Milimonet, del Multiverso, etc. Entonces, es un juego que ya está escrito, testeado, tiene ya varias aventuras escritas. O sea, que es un juego en el que cuando nos lancemos en el Verkami habrá ya bastante material ya hecho. Es más, es posible que incluso cuando empecemos el Verkami, Carlos tenga ya medio escrita o a punto de terminar una campaña. O sea, es decir, que va a ser un juego en el que va a haber mucho material. Os enseño un poco lo que sería lo que tenemos del escritor, lo que nos ha pasado. Esto es el juego. Es decir, son 370 páginas con un montón de información y demás. A ver, nosotros, nuestra idea es sacar un libro en formato probablemente a 4, porque, bueno, al final el libro tendría que ser así. En el que intentaremos reducir un poco esta paginación, porque 350 son bastantes páginas para un juego de rol, a nuestro parecer. Quiero decir que nos gusta sacar juegos de rol que no sean tochos de 500 páginas. Y la idea es sacarlo en blanco y negro. Las ilustraciones irán a cargo de Daniel Puerta, que nos hizo las ilustraciones de lo que estábamos hablando antes, del libro ilustrado de Montañas de la Locura. Aparte nos ha hecho alguna ilustración para Dunjo Sancazulu y alguna cosita más. Y la idea es hacer un mecenazgo, pues probablemente será seguramente después del verano. A lo mejor en septiembre, no sé si lo podremos encajar en verano o después. El verano es una mala fecha, entonces seguramente será después del verano. Entonces, el juego de tierras quebradas, como te digo, es un juego que vive bastante de las fuentes de Murkup, pero tiene su propio mundo completamente desarrollado, con su historia y demás. Es un juego en el que prima bastante la trama que ha creado el autor para la ambientación que ha creado para el juego. Con una metatrama bastante bien hilada y muy bien descrita, en la que tampoco la propia metatrama tampoco lastra a los narradores de cara a que tengan que ceñirse dentro de una metatrama. Porque si me salgo de esto luego van a salir suplementos y ya no voy a tener, no sé, no estamos pensando en hacer una metatrama como la de vampiro, que al final se les fue de las manos. Sino que es una metatrama en la que más o menos se destacan unas bases para que los narradores puedan trabajar y crear sus propias aventuras. Entonces, el juego, como te digo, está completamente escrito, nosotros ahora mismo estamos revisando algunas cosas. La idea es sacar a testeo externo, probablemente a partir de febrero, sacaremos un testeo con un club de rol o con grupos que quieran colaborar con nosotros. Lo sacaremos, no sé, queremos hacer grupos reducidos, a lo mejor 10 o 15 grupos que testeen el juego para luego recibir el feedback y modificar cosas, cambiarlas o bueno, intentar mejorar lo que son las propias mecánicas del juego. Durante el verano seguramente sacaremos una guía de inicio del juego para que la gente ya lo pueda probar. La guía de inicio incluirá personajes pregenerados y una aventura y todo eso antes de sacar el mecenargo. Nuestra idea es que nos gustaría que la gente conociera el juego para que cuando salga el mecenargo todo el mundo haya tenido la oportunidad al menos de probarlo. Aunque sea la guía de inicio, ver un poco de qué va el juego, hacerse un poco con sus mecánicas que son bastante sencillas, aunque mete bastantes cosas y es muy completa y luego eso, empezaré el mecenargo con que los mecenas sepan exactamente lo que queremos hacer y que bueno que conozcan el juego. Y sobre todo con todo escrito. Nosotros hemos tenido ya malas experiencias, culpa nuestra evidentemente, con mecenargos que no teníamos todo escrito cuando lo sacamos. A ver, una de las cosas de un mecenargo, yo no quiero decir que tengas que tenerlo todo escrito porque una de las cosas es que tú estás pidiendo el apoyo de los mecenargos para poder sacar un producto y muchas veces el producto se encuentra a medias. Pero bueno, en este caso, como ya tenemos el juego y tenemos tiempo para revisarlo y demás, lo que está claro es que cuando salga el Verkami, que seguramente, como te digo, será después del verano, tendremos ya el material pulido con lo justo para terminar las ilustraciones, la maquetación, enviar a imprenta y que los mecenas puedan tenerlo. ¿Cuándo tenéis intención, más o menos calculáis, que llegaran a jugar los mecenas? ¿Llegarán a jugar los mecenas con el juego ya en sus manos? Sí, sí, el físico. Pues, a ver, en principio todo dependerá un poco de lo que se saque en el Verkami en cuanto a 6-gols, en cuanto... Porque claro, al haber tantas cosas, tenemos que pensar un poco a ver si metemos como add-ons aventuras o lo metemos con 6-gols. Tampoco nos queremos pasar porque una de las cosas que nos pasó con Ragnarok es que sacamos un montón de aventuras en el Verkami y eso se nos fue un poco de las manos. Entonces, queremos tenerlo todo como muy controlado. Pero bueno, en principio, si el mecenazgo sale, por ejemplo, en septiembre, los mecenas podrían llegar a tenerlo en enero, enero, febrero, una cosa así. O sea, para 2021, primer trimestre, más o menos. Sí, en principio sí. Todo depende de cuándo saquemos el Verkami, porque a lo mejor sale antes. Pero vamos, la idea es que los mecenas lo puedan tener para enero, febrero del 2021. Teniendo en cuenta que, claro, si el Verkami del libro ilustrado sale y queremos que te gane en noviembre, nosotros tenemos que medir bastante bien los tiempos para que no se nos apilen las cosas. Pero bueno, más o menos lo hemos estudiado y creemos que para enero, febrero, podrían tenerlo. A ver, todas estas fechas son provisionales y pueden pasar muchas cosas. Evidentemente, no obstante en el Verkami, en cada uno de los Verkami que saquemos, como siempre, pondremos la previsión. Y salvo con Ragnarok, que vale, metimos la pata hasta el fondo. Y bueno, hemos estado siempre intentando dar la cara, responder a los mecenas y demás. Y bueno, al final han recibido el material. Entiendo que ha sido más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, no hemos querido timar a nadie, ni muchísimo menos. Ha sido un fallo nuestro. Ahora, con el resto de Verkami que hemos sacado, hemos cumplido más o menos los plazos. Y la hemos fino, para no meter la gamba. Más o menos, ¿cuánto calcules que puede costar el libro en el Verkami? Más o menos, si lo sabes. En el Verkami, no lo sé porque todavía tendremos que pensar si vamos a sacar tapa blanda, vamos a sacar tapa dura, el número de ilustraciones. Hay muchas cosas que hay que valorar. A ver, un Verkami de este tipo, un libro de este tipo, con las ilustraciones, maquetación y todo lo demás, fácilmente te vas a un gasto de 12.000 euros. Fácil. Nosotros intentaremos reducir todo lo posible para hacer el Verkami lo más atractivo, arriesgando, pues bueno, parte de inversión nuestra para intentar llegar y demás. Pero bueno, a ver, yo te estoy hablando en base a la experiencia que hemos tenido con otros Verkami y demás. Y nos gustaría decir, mira, vamos a sacar esto y vamos a pedir 3.000 euros. Y vamos, pero con 3.000 euros no cubres, es imposible. Entonces, intentaremos ajustarlo lo más posible, pero no lo sé, no sé decirte exactamente una cantidad. ¿Y posibilidad de que salga color? ¿Lo tenéis pensado? ¿Si se desbloquean muchas cosas, si se recauda mucho? No, 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 directamente no, porque, a ver, primero, el juego tiene un aire bastante old school, aunque las mecánicas, bueno, las mecánicas son una variación de Cyberpunk 2020, ¿vale? Cyberpunk 2020. Entonces, es una regla en la que básicamente es un dado de 10, más habilidad contra una dificultad. Sí que tiene un toque un poco old school y demás, y hablándolo con el autor y demás, habíamos pensado en darle esa edición en blanco y negro que tenía en su día Strombinger y demás, porque creemos que le va más al juego. Y aparte, nosotros casi que nos gustan más los juegos de rol editados en blanco y negro, porque al final los juegos de rol en color, muy chulos y demás, que así se convierten en piezas de coleccionista, en las que te da pena llevarnos a la mesa por si se van a romper y demás. Y es que además, las ilustraciones ya se nos van a, son más caras, evidentemente, a color. La maquetación, básicamente es la misma, eso no varía, pero luego la edición, la imprenta es más cara. Al final, un juego que a lo mejor nosotros podemos intentar sacar por unos 40 euros, 35, 40 euros, todavía esto es muy, pero a ver, un juego a color lo vas a tener que vender por 50. Entonces, joder, al final, pagar 10, 15 euros más por tenerlo a color, hay gente a la que le gusta, pero yo creo que estamos convirtiendo el mercado de rol en un mercado de coleccionismo, más que de un mercado de juegos. A ver, mucha gente, y es mi caso, muchas veces, yo compro juegos que sé que no voy a jugar, que me los leo, los disfruto y luego van a la estantería. Y está guay, me gusta tener los juegos en color, pero claro, es que ahora hay juegos que casi te cuestan 60 euros. Y es que estás hablando de un pastizal, y dices, joder, 60 euros, hace un tiempo te comprabas el juego, te comprabas una aventura y casi la pantalla, y ahora solamente tienes el juego. Entonces, nosotros, en principio, nos gusta más el decir, mira, sale en blanco y negro, al final tienes el juego, tienes un juego bien editado, con calidad y demás, vale, es en blanco y negro, pero no te vas a gastar 50 euros en el juego. No sé, creemos que hoy por hoy es nuestra política, no sé si más adelante cambiaremos. Oye, ¿qué crees que aporta Tierras Quebradas al panorama del rol de fantasía, que hay tanto rol de fantasía? A ver, yo creo que aporta, primero, un mundo de juego muy completo, muy concreto, bastante bien explicado, en el que vas a jugar una fantasía de baja magia, o sea, no es, aunque hay magia y demás, no es Dungeons & Dragons, por ejemplo, y en el que los personajes son casi todos humanos, quiero decir, hay alguna raza que, no me acuerdo cuáles sean, los Meremori, me parece algo así, que son parecidos a los humanos, aunque van un poquito más, yo qué sé, en el aire de los elfos, pero bueno, es un juego de baja fantasía, en el que las posibilidades son infinitas, porque es un juego en el que hay un mundo, que son Tierras Quebradas, pero tienes un montón de, ya lo diré, de planos alrededor, porque bueno, aquí hay una guerra entre los dioses del caos, los dioses de la ley, en el que el mundo de Tierras Quebradas está en medio, entonces la posibilidad que te da el juego, es que aparte de las aventuras que puedas tener en Tierras Quebradas, en las que se meten, puedes tener aventuras de intriga, de espionaje, de apropiación, de búsqueda de tesoro, tienes de todo, el propio reglamento te da opción y pistas e ideas para desarrollar las aventuras que quieras, pero es que luego tienes esa posibilidad de ir saltando de diferentes planos e incluso crear tus propios planos, en el propio juego vienen ya especificados algunos y en las aventuras hay alguna aventura en la que ya los personajes van saltando de un plano a otro, pero es que yo creo que ahí ya el propio juego te da muchísimas posibilidades y se puede adaptar a la forma de juego del grupo, yo que sé, sería un grupo en el que le guste más la interpretación, en el que le gusten más las intrigas políticas, el propio juego tiene reglas específicas para eso y los personajes vienen muy bien desarrollados y además con unas pautas dentro de las reglas para que lo que es el desarrollo del personaje, el roleo y demás tenga una fuerte carga dentro de las reglas yo creo que ofrece algo un poco diferente a otros juegos que pueda haber ahora mismo en el mercado Muy bien, y después de Tierras Quebradas, ¿qué tenéis ahí en la cámara? Después de Tierras Quebradas, si da tiempo y esperamos que sí porque nos gustaría hacerlo hacia finales de año tenemos Susurros en la oscuridad, Susurros en la oscuridad es un juego, estoy desarrollando yo, de magia lozkraftiana ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Significa que podría ser un juego en el que así, de una forma simple, es una mezcla entre mago y la llamada de Churro o la llamada de Cazurro Entonces, es un juego en el que los personajes son hechiceros que luchan contra los mitos utilizando la propia magia de los mitos Entonces, es un juego en el que hay un listado de hechizos que están bastante relacionados con toda la cosmología del oscara, de los mitos y demás y en el que los personajes forman parte de un grupo de poder que es el Arcanum ellos son un, cada grupo, o sea, cada grupo de personajes forman una orden de hechiceros y esa orden, digamos, que se establece en una ciudad o en un lugar y lucha contra o está un poco al tanto de las posibles acciones de sectarios, de criaturas de los mitos etc. Entonces, esa es un poco la base del juego Al final, interpretar a un hechicero que lucha contra los mitos de Tulo por así decirlo de una forma simple Entonces, es un juego en el que el sistema hemos buscado un sistema sencillo en el que se tira un dado de 6 o sea, perdón, se tiran dados de 6, son reservas de dado de 6 en las que sumas un atributo y una habilidad Tu suma de atributo y habilidad puede darte, por ejemplo, 4 dados de 6 tú tiras 4 dados de 6 y con un 4 en la tirada si en alguno de ellos he sacado un 4, ya tienes un éxito es un éxito conflictivo, pero tienes un éxito y básicamente es eso es tan sencillo como eso luego hay una serie de reglas de cordura, de magia y demás pero la esencia del juego es la reserva de dados de 6 básicamente ¿En qué época se juega? En la época actual, está pensado para el juego en la época actual aunque, bueno, en principio quien quisiera llevarlo a los años 20, a los años 30 no tendría mayor problema pero las aventuras que se van a desarrollar para el juego y toda la trama del juego que tampoco va a ser muy extensa no queremos hacer un Ragnarok es decir, en Ragnarok, por ejemplo la mitad del libro básicamente es trama del propio juego aquí no, aquí queremos que el juego aparte de que sea muy sencillo en las mecánicas buscamos que también la trama sea sencilla es decir, no queremos complicarlo todo la idea es dar una serie de pautas para que la gente pueda jugar sin problemas pero sin meternos ahí en 200 páginas de explicación de lo que está pasando y demás sino que con 10, 15 páginas explicarlo todo bien y que la gente pueda jugar sin problemas y que la cosa se vaya desarrollando en aventuras es más, nos gustaría que incluso las propias aventuras de la llamada se pudieran jugar con este juego es decir, bueno, pues en lugar de unos investigadores somos unos hechiceros y ya está, ¿sabes? habría que cambiar alguna cosa, evidentemente a lo mejor alguna de los enemigos a los que tienen que enfrentarse y demás pero la idea es esa entonces, el sistema, como te digo es bastante sencillo y el juego, queremos que sea un jueguito sencillo no demasiado extenso que no se nos vaya a más de 150 páginas si es posible y bueno, estamos en ello a ver si conseguimos concretarlo ya que has hablado de la edición ¿tamaño y qué tamaño tenéis? ¿pese a color? ¿blanco y negro? en principio, igual que los anteriores lo más seguro es que vaya en blanco y negro tapa blanda y en un formato como el de Ragnarok o sea, tipo comic book americano más o menos entonces, la idea es que el juego venga con todo lo necesario una lista de hechizos ahora mismo hay escritos cerca de creo que son treinta y tantos hechizos más o menos y la idea es expandir evidentemente esa lista de hechizos porque va a ser lo que lo que dé un poco de enjundia al juego y con una aventura la aventura es la que estamos desarrollando ahora la estoy desarrollando yo que es un homenaje la típica aventura por antonomaxia de la llamada de Tulu que es la casa Corbitt entonces en este aquí estamos bueno, estoy escribiendo el resurgir de la casa Corbitt que explica un poco lo que pasó después de que los investigadores acabaran con la amenaza de la casa Corbitt todo lo que sucedió años después hasta que ahora en el 2020 alguien ha vuelto a recuperar esa casa Corbitt y algo está pasando entonces bueno los hechiceros se meterán ahí para intentar averiguar qué es lo que está sucediendo y solucionar el tema entonces es un homenaje a la casa Corbitt ¿qué tipo de hechizos vendrán en este juego? de los que tienes escritos sí, a ver mira hechizos va a haber de de todo un poco a ver en principio nosotros los hechizos lo que buscamos con con los hechizos de los osurros en la oscuridad espera estoy abriendo el documento es que tengan un tono oscuro ¿vale? no buscamos yo que sé el típico hechizo de bola de fuego así decirlo ¿vale? no los hechizos están más centrados en en lo que es la ambientación lozkraftiana o sea que todos los hechizos tengan algo que ver o que tengan reminiscencias a lo que es pues bueno los mitos de Tulu y todos ellos tendrán una descripción de cómo se lanzan de cómo bueno pues el personaje o bien tiene que hacer un pequeño ritual en el que tiene que hacer una serie de cosas bueno un poco oscuras y luego todos van a tener también una complicación que es que cuando hagas la tirada que en este caso sería una tirada de espíritu más mitos de Tulu tú tiras los dados si sacas éxito perfecto sale tu hechizo gastas una serie de puntos arcanos y lo lanzas si no si fallas bueno luego tendrías posibilidad de perder cordura etcétera pero bueno si fallas se supone una complicación vale por ejemplo tengo aquí pues yo que sé algún conjuro a ver mira aquí hay uno que es además en los propios hechizos pueden dar pie a que se desarrollen aventuras en esto por ejemplo tengo aquí uno que es puerta al pasado vale es una hora lo que tardas en hacerlo y digamos que dibujas una una puerta en una pared en la que la cruzas y puedes volver a un punto a tu pasado 12 horas antes del momento en que has creado la puerta vale entonces tú haces lo creas vuelves 12 horas al pasado modificas lo que quieras pero si surge una complicación si la puerta da un fallo tú la cruzas y y ha surgido una complicación dentro del hechizo puede ser que te quedes atrapado en ese pasado y que tengas que hacer algo para pues bueno para volver a que a tu tiempo presente digamos una especie de atrapado por su pasado por el conjuro con lo cual eso daría pie a una aventura esas complicaciones en los conjuros están descritas en cada uno de los conjuros y todas buscan no solamente que sea una tabla de pifias sino que dé pie también un poco al desarrollo de las propias partidas y a cosas inesperadas que en principio compliquen un poco la existencia tanto al jugador como al narrador esa es un poco la idea mola mola tiene buena pinta has dicho que te gustaría que se pudiesen jugar con este sistema las aventuras de la llamada puede que venga en el libro algún tipo de capítulo para consejos de cómo adaptar esas aventuras a susurros en la oscuridad podría ser a lo mejor se podría poner como una especie de cheat goal o incluso más adelante cuando se publique el juego sacar un documento en pdf que es de libre descarga para poder hacer una conversión las conversiones a mí siempre me han resultado un poco complicadas porque tampoco me gustan demasiado yo estoy acostumbrado a coger un juego y lo convierto directamente y muchas veces no necesito si yo tengo controlado más o menos un sistema y este sistema es muy sencillo me cojo una aventura me la leo o la preparo y muchas veces no me hace falta ni convertirlo sino que a medida que voy jugando pues ya está voy utilizando el sistema y ya está es posible que sí que hagamos algún sistema de conversión a ver también es cierto que habrá algunas aventuras de la llamada que a lo mejor será un poco difícil llevarlas a este sistema en el que todos son magos todos son hechiceros a lo mejor se va un poco de madre pero nos gustaría que a lo mejor yo que sé campañas un poco más cool como puedan ser las máscaras en Yarlatotec tal vez se podría jugar con un sistema así podría ser otro punto de vista y darle otra vuelta y no sé podría ser divertido creo yo aún así nuestra idea es publicar aventuras una de las cosas que nosotros queremos hacer con todos los juegos que publicamos es darles una continuidad hasta el momento tenemos Ragnarok como juego publicado y en Ragnarok estamos publicando aventuras hasta el momento creo que hay siete aventuras con misterios ocultos las que están disponibles y más adelante nos gustaría publicar más entonces con Susurros en la oscuridad si finalmente sale el Bercam y conseguimos publicarlo también nos gustaría publicar aventuras nuestra filosofía es que si sacamos un juego no queremos matar la línea con el básico y ya está sino que nos gusta desarrollarlo un poco sacar aventuras y que la gente confíe en que joder si van a comprar nuestro juego no se van a encontrar vendidos hoy lamentablemente hay muchos juegos que salen que sí que está muy bien que me he comprado el básico y que luego estoy muerto porque no tengo aventuras no tengo forma de desarrollar y muchas veces o es la propia comunidad fan la que se encarga de colgar aventuras en su bueno en internet y tú te las descansas y puedes jugarlas o si no te encuentras con que bueno o creas tus propias aventuras o estás vendido y hay juegos en los que por la complejidad que tienen deberían tener aventuras para por lo menos marcar un camino de cómo son las historias de ese juego entonces nosotros nuestra idea es siempre mantener la línea viva que a lo mejor no podemos sacar cinco aventuras al año evidentemente pero si podemos sacar una o dos aventuras alguna por ahí que se pueda colgar en internet pues bueno por lo menos vas dándole continuidad hacia la línea que es un poco el objetivo eso está bien tal continuidad hacia las a las líneas creo que es algo básico yo creo que también yo creo que es algo vital y es algo que se está dejando porque aquí yo creo que se a ver no digo ninguna editorial ni nada por el estilo yo quiero decir sacan un juego es un juego que saben que lo van a petar porque la gente está con muchas ganas de tener ese juego lo compra todo el mundo y luego se abandona la línea como el básico a ver nosotros tenemos una editorial y sabemos lo que hay el básico es lo que realmente te puede dar ciertos dividendos las aventuras en sí es muy difícil recuperar recuperar si la aventura se vende bien recuperas la inversión pero ya y ya está pero bueno no sé al final también es cierto que si tú vas sacando aventuras la gente va confiando más en ti y va comprándote el básico a lo mejor de buenas a primeras el primer año no te han comprado todos los básicos que esperas pero si vas sacando aventuras la gente dice bueno joder me interesa comprar el básico porque sé que hay ahora mismo 10 aventuras y van a sacar más si no hay aventuras pues llega un momento que dices bueno este básico para qué lo quiero si es que al final no voy a poder jugarlo y creo que hay uno de los problemas que tenemos porque yo creo que hay mucha gente que juega rol que son pues bueno de los que como yo empezamos en los 80 tienen 40 40 y tantos años y que juegan a rol tienen poco tiempo para jugar necesitan aventuras hechas porque ya no tienen tiempo como cuando éramos más jóvenes que te podías sentar a escribir tus propias aventuras tenías tu tiempo ahora necesitas aventuras entonces muchas veces si no las tienes te compras un juego pero no puedes no puedes jugarlo porque a la hora de la verdad te das cuenta de que no tienes aventuras más allá de las que te pueda venir en el propio libro básico y ya está y muchas veces ni en el básico que es el problema que tiene pero bueno es filosofía de editorial ya está no estás esa y hay otras editoriales que tienen otra filosofía cada uno la suya así es y bueno ¿tenéis algo más por ahí? pues a ver no hay nada concreto nos gustaría sacar otra aventura de Dunjo Sancazulu Dunjo Sancazulu es una línea que ha tenido en un primer momento era una línea en la que queríamos sacar un libro básico además con el sistema de ERP de bueno de la llamada de Cazulu de 100 y tal pero que se nos complicó al final por falta de tiempo y demás decidimos cuando salió Clásicos del Mazmorreo es un juego que a mí personalmente me gusta mucho y como yo me estaba encargando un poco del desarrollo de la línea de Dunjo Sancazulu hablé con mis compañeros de la editorial y decidimos que íbamos a sacar las aventuras de Dunjo Sancazulu con las reglas de Clásicos del Mazmorreo y de esta manera conseguimos sacar el primer módulo que era el templo de Hastur el innombrable la verdad es que el módulo se ha vendido bastante bien ha tenido muy buena recepción las críticas han sido bastante positivas es un módulo que permite bastantes sesiones de juego y que además viene con un añadido a las reglas de Clásicos del Mazmorreo para adaptarlo a las reglas de Dunjo Sancazulu sacamos el segundo módulo que también lo escribió Jorge Carrero quien nos ha escrito Misterios Ocultos en el que expandíamos un poco más también esas reglas aparte de que dentro del PDF que todos nuestros juegos se pueden descargar si tú compras el original viene un código de descarga para la versión digital en la versión digital del segundo módulo tenían también las reglas del primero para que nadie se perdiese nada entonces bueno básicamente hemos ido expandiendo un poco el juego y desarrollando las reglas a base de módulos que creo que tampoco está mal porque al final la gente por lo menos lo puede jugar y sí que tenemos en mente escribir un tercer módulo que yo tengo más o menos medio escrito que además cerraría un poco los tres módulos que en principio teníamos pensado para niveles 1 a 3 para después sacar niveles superiores para nivel 4 a 6 o lo que sea y nos gustaría sacarlo lo que pasa es que no sé si va a poder ser este año si podemos si encontramos un hueco sí que nos gustaría hacerlo ¿Le tenéis escrito el módulo o hay que escribirle? Lo tengo escrito tengo escrito pero lo tengo que expandir porque es un módulo corto y yo quiero expandirlo un poquito más entonces pondré más localizaciones pondré un poquito más de bueno lo que es la trama y demás la expandiré un poco más y me gustaría intentar que el módulo como los anteriores podamos sacar un módulo de unas 70 páginas que es más o menos lo que estamos sacando con Duño Sancazulo entonces la idea es terminar de escribir ese módulo y si es posible publicarlo si podemos este año porque nos gustaría más o menos mantener el módulo de Duño Sancazulo el año pero sí que nos gustaría mantener ese ritmo entonces si se puede nos gustaría hacerlo ese sería nuestro objetivo ¿Tiene título ese módulo? Sí a ver en principio el módulo es bueno era el misterio de piedras viejas era el título original y bueno le daremos una vuelta para que vaya un poco en consonancia con los otros títulos que era la siniestra fortaleza tal 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 pues no sé buscaremos algún adjetivo y un poco los que hacían para desarrollarlo pero bueno sí sería un poco el misterio de piedras viejas que fue un módulo que sacamos con con el primer Duño Sancazulo el que iba con el de 100 y demás que se que en principio estaban libre de descarga hace algún tiempo pero que bueno al final ya apartamos porque ya tenía las reglas antiguas y demás entonces he estado revisando lo he estado añadiendo algunas cosas pero lo estoy trabajando y creo que es un buen módulo y que que vuelve un poco bueno como es el juego en sí un juego un módulo old school total y bueno me gustaría poder terminar el problema así como siempre es el tiempo al final andamos como andamos pero bueno ¿saldrá tiendas o mecenazgo? no sé cómo lo haremos seguramente mecenazgo porque al final andamos siempre un poco justos para poder sacar las cosas siempre necesitamos el apoyo de nuestros mecenas y además los mecenazgos de Duño Sancazulú salvo el primero que nos pasa que era el primer mecenazgo que hicimos en Kit Starter y no salió muy bien lo tuvimos que cancelar porque no íbamos a conseguir los objetivos los demás los de los módulos han salido bastante bien y hemos tenido muy buena respuesta son mecenazgos cortos de 20 días este incluso a lo mejor sería hasta de 15 días pero tampoco tiene sentido alargarlo mucho más y luego evidentemente lo sacaríamos en distribución a tiendas todos nuestros módulos de Duño Sancazulú se pueden encontrar en tiendas que están disponibles al igual que todo lo de Ragnarok bueno todo no porque ha habido cosas que se han agotado pero bueno todo lo sacamos en tiendas muy bien Luis pues muchas gracias por venir al canal y contarnos las novedades de ediciones TIT gracias a ti por permitirnos estar aquí y bueno y espero ver ciertas cosas que me han gustado mucho tierras quebradas y susurros en la oscuridad me llaman mucho la atención tierras quebradas yo creo que va a ser un juego que va a encantar a los aficionados la verdad es que cuando nos lo trajo nos lo presentó el autor por la posibilidad de publicarlo yo lo leí y la verdad es que me encantó y creo que es un juego que va a tener bastante éxito pues lo he dicho muchas gracias por venir al canal y gracias a ti buenas tardes buenas tardes encantado hasta luego hasta luego gracias a ti gracias a ti